¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He llegado a la piscina a las 8 de la mañana y es que no tenía fuerzas ni para ponerme al bañador. He hecho todo el entreno como he podido y me sabe mal de cara a ellas porque, jolín, para el equipo, no quiero estar así. Creo que esto es algo único lo que estás consiguiendo. O sea, que al menos de un año estés en unos Juegos Olímpicos con un deporte tan demandante como es la sincronizada. O sea, no sé, es de verdad que... Ya suena mucha fuerza. Estamos ahí, estamos ahí. Ya ha llegado el día, el gran día esperado. ¡Mira, no! 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 ¡Mira, no!